Tipos de conocimientos son formas mediante las cuales el hombre adquiere información y organiza los datos para resolver los problemas que se le presentan. Daremos algunos tipos de conocimientos. Conocimiento científico. Explica de forma ordenada y lógica el universo y su interacción entre los elementos que lo conforman. Características. Presenta una hipótesis que apoya una suspensión para ser comprobada. Sigue unas normas estrictas y conduce a conclusiones de un tipo objetivo. Indistintamente de las creencias de los individuos investigadores. Analiza y conceptualiza la relación social. Conocimiento religioso. Conjunto de datos que forman las creencias y valores de una persona orientando su conducta. Características del conocimiento religioso. Se basa en las creencias de un individuo transmitidas por tradición. Se forma mediante rituales y plegarias que hacen mención a un ser sagrado. Norma y reduce el comportamiento de una persona mediante reglas y normas que deben cumplir sin preguntar. Presenta experiencias sagradas que deben ser imitadas y admiradas por todos. Produce satisfacción y seguridad hacia alguien que le da confianza para actuar y relacionarse con otras personas. Ya que no necesita demostración. Ejemplo de conocimiento religioso. Creer en los primeros seres vivos. Fueron Adán y Eva. Conocimiento empírico. Se refiere a los datos e informaciones que se obtienen mediante la práctica de algo. Características del conocimiento empírico. Se forma por la observación y práctica de actividades reales y concretas. Se obtiene mediante los sentidos, seleccionando los procesos y memorizando las informaciones para generar otros datos. Se basa en experiencias que son demostrables porque se produce un resultado o producto, pero no mediante un método. Se genera al realizar una actividad repetidamente o al tener contacto varias veces con procesos o objetos. Permite crear un modelo de conductas ante situaciones reales y resolverlas de forma práctica. Ejemplo de conocimiento empírico. Aprender a caminar. Conocimiento intuitivo. Aquella información que percibe la persona en el ambiente de forma instantánea. Se genera por reacciones ante un estímulo, una idea, una necesidad, un sentimiento, etc. Características del conocimiento intuitivo. Ayuda al que ser humano se desenvuelva en su medio y valora indispensable para la vida. No se necesita demostración para saber que es cierto, ya que resulta de las actividades diarias de cada individuo. Se refiere al descubrimiento de las cosas, objetos, sentimientos y fenómenos, tal cual y como presenta en el día a día. Utiliza la percepción para darle significado a las experiencias y alcanzar el conocimiento. Permite reaccionar rápidamente ante estímulos o situaciones nuevas sin tener que analizar. Ejemplo de conocimiento intuitivo. Identificar diversos estados de ánimo si alguien está triste, alegre, nervioso, feliz, enamorado, etc. Conocimiento filosófico. El conjunto de información que obtiene una persona mediante la lectura, análisis y razonamiento de documentos escritos. Características del conocimiento filosófico. Se basa en el análisis y el razonamiento de documentos anteriores para generar y producir información. Se utiliza la crítica como herramienta para detectar contracciones en explicaciones sobre un tema y presentadas por algunos expertos. Se presentan investigaciones y se emplea el razonamiento como instrumento de medición y verificación de la certeza de una información. Es analítico a través de la fragmentación de las partes de un objeto para conocer las teorías y además conceptos tanto científicos como filosóficos. Es totalizador al integrar las informaciones y los fundamentos de otras áreas o disciplinas. Es histórico porque plantea situaciones históricas y sociales determinadas. Es sistemático al presentar de forma coherente y ordenada las argumentaciones. Ejemplo de conocimiento filosófico. Comparar puntos de vista de varios expertos respecto a la teoría de la evolución del hombre. Conocimiento sistemático es aquel que surge de la unión de elementos semáticos o matemáticos para formar sistemas. Ejemplo, la unión de ciertos iconos permite la identificación de grupos sociales. Estos iconos por sí solos cuentan con un significado completamente diferente al que posee cuando se le agrupan en un sistema. Conocimiento semántico. El conocimiento semántico es que resulta del aprendizaje de las palabras y su significado. Ejemplo del conocimiento semántico es el diccionario ya que en él se encuentran contenidas todas las palabras y características que ponen una lengua. Conocimiento matemático se caracteriza por ser abstracto, es decir, que no forma parte del mundo tangible. Es un tipo de conocimiento racional, coherente e imaginario, vinculado con la manera como los seres humanos perciben las cosas que los rodean. Características. Se encuentra ligado al conocimiento científico. Ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Es el responsable de la elaboración de reglas estructuradas y definiciones comunes utilizadas para detallar las propiedades de todo aquello que nos rodea. Ejemplo del conocimiento matemático. Los números negativos son un ejemplo del conocimiento matemático que permiten reflejar una deuda. De este modo se entiende que un tipo de número se hace en un reencuentro de aquello que todo hace falta o no existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!